Tras varios meses con destino desconocido, el dueño de la casa de Zarraté, Alejandro Sánchez Sánchez, fue ubicado y capturado hoy en la frontera de México y Estados Unidos. El amigo del expresidente Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación por el supuesto delito de tráfico de influencias en el ámbito de las indagaciones por la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Castillo Serrones de este Palacio de Gobierno. El propietario de la casa de Zarraté, ubicada en Breña, lugar utilizado para reuniones clandestinas del exmanatario, se encontraba en condición de prófugo de la justicia luego de que el cuarto juzgado de investigación preparatoria dispuso 30 meses de prisión preventiva en su contra.